A este punto estábamos muy emocionados pero no dimos cuenta de todo que el viaje significara para nosotros. El museo fue muy interesante y genial porque tuvimos la oportunidad para ver el trabajo de los artistas que hemos aprendido de por muchos años en la vida real. Las detalles en la Plaza de España, la historia y el camino estaba loca y para mí fue un choque cultural porque no hay nada como este en los Estados Unidos. Cadiz fue una de mis partes favoritas del viaje. Jugamos volleyball con lugareños en la playa y experimentamos una cultura totalmente diferente del resto de España. En serio, el hecho que puedo decir que tome clases de surf en España es una de las cosas más geniales de mi vida. Me gusta la catedral porque tiene muchos detalles y historia y es un lugar famoso en todo el mundo. Semana Santa fue una experiencia única en mi vida. Todavía no puedo creer que personas llevan los pasos en la ciudad todo el día. Las calles son muy diferentes de los Estados Unidos porque todos son pequeños y tienen historia muy interesante. Este fue en la guirada y la vista era muy bonita y otra vez es un lugar con mucha historia. Recordaré, sentado encima de los baños al lado de la catedral para el resto de mi vida, fue uno de mis partes favoritas de viaje. A pesar de mis clases no eran la parte más divertida, me encantó no ser profesor y en general no estaba malo. Me gusta la parte de la ciudad cerca de Triana donde pasaron en bici y cocinamos paella. La arquitectura en el Real Alcázar fue muy impresiva y me gusta la historia y la importancia de este también. Aprendí que flamenco es muy difícil y no fue una de mis partes favoritas. La puesta del sol en las setas era una de las partes más bonitas del viaje y similar a todo el resto de España, la arquitectura era loca y muy grande. La cena de despedida era muy triste pero estaba muy cansado y en serio no recuerdo mucho de la cena. Walker, Emily y yo nos encantáramos nuestro caso y nuestro señor Vanessa y estábamos muy tristes para salir. Cuando salimos de ese día todos estaban muy tristes y no quiero volver a casa. En conclusión, voy a recordar este viaje y las lecciones, personas y experiencias nuevas de él por el resto de mi vida.